Es muy promocionada, es una película que tiene un gran aparataje publicitario, que es una, ya uno no sabe si es secuela, precuela, contracuela, la abuela, uno no sabe qué película es del planeta de los simios. En la cuarta, resulta que es la cuarta después de que Fox le comprara a Disney los derechos de esta historia y empezara a hacer una evolución bien interesante. Lo que vimos por allá en el 2015 de César, el Miquito aquel, que empezaba, ya ese man murió, son como 300 años después y ya vienen otra historia que en cierta forma refleja mucho parte de nuestra evolución como humanos, en este caso es como una involución y muestra una serie de conflictos, tribales, es bien particular lo que plantean en esta serie. Incluso, pues que sería la serie, pues ya es la cuarta película que viene... Que es una saga. Es una saga, quién sabe hasta dónde va a llegar Fox con su imaginación. No, hasta dónde va a llegar Disney. A propósito, o sea, Disney, Disney, ¿qué te pasó? O sea, antes era chévere Disney. O sea, cuando compraste la franquicia de Star Wars, acabaste con Star Wars Disney. O sea, ya le sacan a cada personaje, le sacan una película y entonces que cómo nació y que quién era el papá y qué cosas de dos mil años antes, de qué pasar. Entonces ya uno, la que yo vi en 1977, resulta que no es la primera y no la tercera. Y ya están sacando una que era antes de la primera. Y no, que es que está la octava y después sigue la décima. No, mejor dicho, no entiendo nada. Yo que soy fan de Star Wars, en este momento estoy perdido, porque hay un montón de precuelas, pospecuelas, resecuelas, un montón de cosas diferentes. Le han sacado la platica por muchos lados, en el merchandising, en muchas cosas, pero sí, como decís vos, Disney empezó a hacer un montón de cosas más como buscando crédito, buscando volverse una empresa mucho más rentable de lo que ya era. Es un negocio, finalmente, pues uno entiende que es un negocio, pero para los que somos románticos, eso es lo hombre, pero qué más punta le van a sacar a Star Wars. Y así están con el planeta de los simios, vamos a ver estos avances y ya regresamos para seguir hablando de esta película.